Estamos en la ciudad de Comillas presenta en el centro histórico, cerca de Tres Caños Fontein. La señora Manuela del Pílago y Sánchez de Movellán ordenó su construcción en el siglo XIX para construir una escuela publicitaria pública, primero solo para las mujeres y años después para los niños también. Esa fue dirigida por las Hijas de la Caridad Congregación. La iglesia de Ángeles está ubicada en el sur del edificio y tomó su nombre de la escultura manufacturada por Valdós, la más importante fundadora de Francia del siglo XIX. Valdós también ha manufacturado algunas de las montañas decorativas del parque central en Nueva York. Es un edificio de tres habitantes con un portico blanco en el perro. En cada façada se muestra la escultura del edificio con un niño, quizás un trabajo de Giuseppe Gimona. En el año 2003, el concil se mueve a este edificio, que mantiene el Departamento de la Policía y el Departamento de la Información de la Información de Turistas en el primer piso. En el norte de la sala de la ciudad está la casa de Tomás González de la Reguera y María del Pomar, datada en el año 1726. There were Juan Domingo's parents, who was Archbishop of Lima. The most outstanding element is an attachment tower of the 15th century. From the ancient medieval house, just a painting and a pair of Barrel Gargolis are keep. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!